Sí, pero hay algo también muy importante, Leno, y es que, pues sí, aquí se tienen muchos campeones para utilizar en el carril central y pueden tomar este S-Real para la parte central del mapa tomando algo diferente para Mortius. Y aquí con esta, Sejuani, pues no nos dan tanta información, ¿no? Porque tampoco tienen algo en el carril superior que nos dé información de qué vayan a buscar los chicos de Vivo KD. Y por otro lado, pues ya sabemos que van a tener el Corki para el carril central y el Jin para el carril inferior, los jugadores de WAP. Queda disponible el Skarner Leno para flexear. Sabemos que ha sido una de las elecciones que Shuhari ha mostrado para el carril inferior y que puede ser ese as bajo la manga que les permita tener una ventaja clara para este juego temprano. Sí, totalmente. Creo yo que igual buscar esta comodidad de Jin y de Korki no es una mala idea por los cambios que va a tener en este punto WAP, por el tener a Raiden en la calle central. Siento que sí era la segura. Bien hablaban los chicos antes de pasar, ¿no? Nuestro ex-sector de casters, ahora sector de análisis, de lo que implica jugar con alguien nuevo en un partido como este. Y aparte, pues no sabemos qué tanta práctica ha tenido Raiden en general bajo el tema mecánico, que es uno de los puntos que más va a tener que tomar peso en este partido. Tal vez va a ser una sorpresa. ¿Quién sabe? Es incógnita, es lo bonito que tenemos para analizar en el futuro. Poppy, Nautilus fuera por parte del dúo KD. Del otro lado, Jax y Rumble. Serán las opciones denegadas. Kaisa bloqueada. ¡Wow! Ok, me gusta mucho esto. Sí, y aquí vemos que el dúo en el carril inferior va a ser entonces Kaisarel, el real para el carril central. Algo que habíamos visto tradicionalmente en el Fearless Draft, sabiendo que estábamos buscando campeones que pudieran escalar de daño de ataque en esta parte del mapa. Así que, pues por ahora podemos ver el real, tal vez Lucian, Corki, Kaisa, Tristana. Al no estar esas posibilidades, pues se abren un poquito. ¡Uy! Los picks para cualquiera de los dos equipos y nos están mostrando otra vez Lilia para QQ More. Torleno no le sacó muy buen provecho a este campeón, el junglero chileno. Veremos si en este caso sí puede darle un poco más de amor a esta campeona que puede funcionar también en peleas grupales. Pero sí, se compensa un poquito la falta de poder de habilidad que puede tener su composición. Y el Darius va a ser para Torin en el carril superior. ¡Let's go! No sé qué pensar si te lo decís de Rafael, porque si tienes Corki y si tienes... A ver, es que es raro por la forma en la que justo terminan teniendo juego cada uno de estos campeones, ¿no? Porque Lilia al final tiene que comprometerse mucho y muchas veces sufre bajo esta situación. Si vas a jugarla, Lilia, me imagino que la idea es buscar algo que sea un poquito más violín, ¿no? Aprovechar ese arrullo rítmico o alguien que te pueda setear una buena Q, ¿por qué no? Para pegar una buena ulti y con ello ya que el equipo termine de hacer todo el trabajo. Pero ahora que tienes un Darius, como que ya son dos selecciones que pueden comprometer demasiado su posición. En todo caso, gente, en todo caso, aquí se está peleando por el honor, ¿no? La partida que viene no cambia la clasificación de WAP en este caso. Entonces, dentro de todo, bueno, pueden darse el lujo de ser un poco más creativos. Solo que al no haber conseguido una primera victoria, me imagino que igual el equipo no quiere despedirse de Brasil. No quiere despedirse de la arena con las manos vacías. Otra cosa interesante, a partir de este punto, el tema de los Seeds, ¿no? Creo que también pesa mucho porque son los que justo determinan la posición en los brackets de los playoffs. En este momento hay que definir justo cómo va a quedar ese segundo, primero, tercer y cuarto lugar. Vivo Katie todavía puede ganar este juego. Y, bueno, ¿podrían pasar cositas? Déjame, déjame, déjame lo reviso bien porque, como regla general, no. Si vivo que digan este juego, no pasan cositas. Estamos seguros en esa tercera posición. No pasan cositas, gente. Sí. Sabemos que mínimo, mínimo, mínimo va a quedar en tercer lugar fuego. Así que no nos preocupa tanto esa cuarta posición. Pero también hay posibilidad que queden en segundo lugar, dependiendo del resultado que pueda tener Fear Star Forge. Así que todavía quedan cosas por delante. Todavía quedan dos partidas que sí pueden definir la tabla de posiciones. Y los estaremos esperando en unos pocos segundos. Ahí vemos nuestros campeones, nuestras composiciones. Me gusta el escalado que tiene WAPI. Me gusta el daño que pueden ejecutar. Creo que sí faltaría un poquitito de daño para los chicos de Vivo Katie y Leno. Así que veremos si se pueden aprovechar de esto, los hijos de Latinoamérica Sur. Y para finalizar el contexto, antes de entrar a este cuarto partido, la cosa viene así. Gente bonita que nos está viendo. Si es que Fear Star Forge pierde el siguiente juego, ahí podemos aspirar a ese segundo lugar. Si no, bueno, ya nos quedamos por acá. La cosa está bien, la cosa está cómoda. En todo caso, este segundo lugar, bueno, creo que no cambia mucho el panorama frente al bracket y frente al duelo. Porque igual nos va a tocar enfrentarnos en primera ronda, segundo bracket. Sí, sí. Y le damos toda la fuerza a fuego que ya termina su día. Tuvo un poquito pesado, Leno. Una partida de más de 40 minutos donde pudieron llevarse la victoria. La victoria muy, muy peleada, muy extraña, pero victoria es victoria. Y en este caso, vamos a levantar nuestros brazos para que Waps se logre llevar su primer punto. Aunque claro, pues está un poquito complicado por la falta de Didi en el carril central. Sí. Pues por el cambio a última hora de Raiden. En todo caso, Raiden tiene la mejor skin de Korki para este juego. Y esto ya te gana un 5% de la línea. Son datazos, hay que dejarlos sobre la mesa y sobre el papel. Un duelo en contra de Ezreal que igual sí que le puede molestar con quien ha sido uno de los MVPs de este vivo KD. Tanto Kise como Morseus, unas bestias totales. Reyes del dominio, tanto del carril superior como del carril central. Florin que tiene en sus manos también este Darius que dentro de todo va a ser otra de las sorpresas para este punto. El fantasmal que por lo que se ve ya no está disponible. Así que en escape no creo que le condicione de más, pero pues sí, tendrá que cuidarse. ¡Uy! Carril central quieren agarrar aquí, se lo desgastan un poquito, lo mandan hacia atrás, pero tiene todo... ¡Uy! ¡Corre, corre! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Bueno, Leno, un destello muy raro no podía llevarse a Kise, tal vez era para proteger un poquito a Kyu Kyu Mori que no fuera a caer en las manos de este Ezreal. Pero no creo que haya sido la mejor de las opciones, va a quedar expuesto a cualquier entrada que tenga Saro Luke. Claro, porque al final el tema aquí con este destello que se acaba de gastar creo yo que tenía que ver mucho con el compromiso de jugada, ¿no? En plan... Vamos a pelear esto, vamos a conseguir la primera sangre a toda costa. Sí, bueno, Raiden antes tuvo que usar su destello y conseguir el asesinato, ¿no? Realmente como que uno quería ir un poquito más a la ofensiva, otro quería mantenerse defensivo. Y ahora que Raiden ya no tiene este destello disponible, sí que Saro Luke puede buscar algo más para intentar conseguir un asesinato. Sacar provecho, ¿no? Capitalizar esta bonificación que sí que pese y que sí se siente importante. Sabes que no hay chance de que Raiden pueda derrotar, así que tomas la decisión de ir directamente por esta mejor azul. Kise tampoco está en una posición muy cómoda para hacerlo, pero el tema es que no es como que Saro Luke lo vaya a necesitar, por lo menos de manera temporal. No, y con... ¡Ay! Con esta entrada a la jungla tal vez se den cuenta los jugadores de WAP que pueden aquí forzar algo. Saro Luke está sin problemas robándole el sapo a QQ Moore. Ustedes no dejen que le roben el sapo, Leno. Es una... ¡Uy! No, el sapo es algo muy valioso. Sí, 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 sí. No se dejen robar el sapo. Es lo peor que les puede pasar. Y en este caso a QQ Moore lastimosamente le robaron el suyo. Quiero aquí forzar una pelea. Está en el sapo, está ahora en el cangrejo escurridizo. No tiene forma de hacer mucho Saro Luke. Se lo quitan en su cara. Llega Raiden también. Puede forzar una pelea, pero lo congelan. Llega Kise también desde el carril central. Puede forzar una pelea. Tal vez buscar a Raiden. Pero lo único que van a alcanzar es a Saro Luke. Tiene el destello. Tiene el destello. Leno, ¿será que le da? Puede frenarlo, pero no. Llega desde el carril central. Kise tiene que correr. ¿Dónde está la cuna? Está Leno. Primera sangre. A favor de vivo KD. Llega Teirin desde el carril superior. Y Raiden va a caer también. No. Y lo mata. No. Faren. Bueno, Saro lo podría hacer al borde de la muerte. Casi que no. Y simplemente terminaba cañando la recuperación. Llega la vida en el punto exacto. Y lo que acaba de pasar no tiene nombre. O sea, el ir de esta forma, el estar tan cerca. Aquí como no estuvo a nada de haber capitalizado por lo menos una baja en una situación tan incómoda. Y lo que más... ¡Uy! No, no le tenía fe, Faren. Perdón. No, no le tenía fe a ese tren. ¡Discúlpate, Leno! ¡Discúlpate! Con Thorin, el torito que logra llevarse el asesinato. Está Mortius y Telas en el carril inferior. Quieren forzar. Llega también Raiden desde el carril central. Puede forzar una pelea. Mientras llega también lo desgastan desde la distancia. Leno, un asesinato para Raiden. Se va recuperando dos a dos por debajo en el marcador. Pero no importa. Siguen, siguen peleando y cosechando pequeñas victorias los chicos de WAP. En solitario lo que acaba de sacar Thorin es una maravilla. Y ahora desde medio es una recuperación para Raiden. Para que pueda estar más tranquilo y un poquito más de apoyo en función de sus compañeros de equipo. Creo que aquí lo que pasa tal vez es que cuesta mucho medir estos valores agresivos cuando tal vez no hay tanta costumbre. Frente a lo que por ejemplo puede esforzar estando Didi y a la comunicación que se desarrolla con el paso del tiempo. Y lo que significa estar jugando con alguien diferente. Porque Kyukyu ha caído intentando moverse desde la zona central. Y es algo que en todo caso tiene muchísimo valor. Raiden que viene lentamente. El dragón en este punto está cayendo. Shukari que no sé si quiere buscar información. Le preocuparía un tanto. Estaba intentando sacar un extra. Uy. Uy. Cerca. Cerca. Tan cerca pero tan lejos. En realidad estuvo muy lejos. El frecuito estuvo demasiado lejos. Pero quien no está lejos es Telas. Y va corriendo. Kyukyu Mor lo desgasta. Intenta escapar. Va a través del muro. Le van a robar el sapo. Me robaste el mío. Yo te robo el suyo. Y ahora Sarolu se lamenta. Porque su sapo. Porque su sapo solo hay uno. Sí. Sapo solo hay uno. Y te lo acaban de robar en tu cara. Lenin. Qué horrible. Sí. Qué horrible. Entre tres integrantes de WAP terminaron quedándose con esto en venganza. O sea no es un tema un poquito más del honor. Ahora. Ahí va con larvas en la parte alta del mapa. Thorin en este punto se siente supremamente cómodo. Ese asesinato le da un extra. Aparte. Ya tiene en sus manos esa guillotina noxiana. Y no solo eso. Faren. Ya recuperó también el fantasmal. Thorin está en problemas. No quiere ir lentamente. Tiene miedo en este momento. Y ay ay ay. Porque donde entra el miedo hay problemas. Y más cuando es un Darius el que tienes que enfrentar. En este punto tienen en sus manos también estas punteras de cedos revestidas. Que de alguna manera le van a permitir mitigar el daño de esos. Más allá del tema. No sé. Habrá que ver qué pasa. Uy. Raiden recibiendo algo de castigo en el carril central. Le llevan casi el doble de súbditos. Leno. Complica un poquito a este Corki. Que necesita muchos recursos. Necesita tiempo. Espacio. Corre Tirín. Lo logran alcanzar. Y que QQ Moore también quiere forzar una pelea bajo la torre. Pero tiene nivel 6. Y en próximos segundos se va a transformar. En Meganar. Tirín en el carril superior. No pasa nada. Lo que sí pasa es que están las Papu Larvas. Ahora disponibles. Y sabemos que la velocidad con la que la puede ejecutar una Lilia. Es bastante sólida. Uy. Raiden. Uy. Raiden. Complicado. Un nivel por debajo. Lo desgastan bastante. Ahí está corriendo. Intenta correr. Intenta escapar. Puedes llegar. Una descarga de tiros arteros. Pero no va a pasar mucho. Está todo bastante tranquilo. Sobre todo. Mentiras. Mentiras. No está tranquilo. Llega la descarga. Llega el llamado a ese en el carril inferior. Pero falla el cuarto tiro. Nuestro amigo Kainas. El cuarto que no termina llegando. Y lo que sí llega es esa descarga de tiros arteros. Que termina tomando el asesinato. Caía en el momento exacto también. El alivio. El sueñito. ¿No? El motoso en la zona central del mapa. Que al final no termina capitalizándose en ningún asesinato. Y Raiden que está muy muy bajo de vida. Bastante atrás. No ha podido controlar tan cómodamente a Kise. Y lastimosamente Kyokyu Moro aquí pierde la vida. En un momento importante para los chicos de WAP. Ya la rotación puede llegar a la parte inferior del mapa. El primer dragón fue para los chicos de vivo. KD. Y ya con este asesinato. Estas dos asistencias. El Elreal se empieza a convertir en un problema. Grande. Grande. Leno. Llega Telas también. A decir Telas. Protejo. En el carril central. Y puede seguir su camino. Rotando a otra parte en el mapa. Si el protector en presión. Que va a terminar dejando una WAP. Grande. Cita en esta zona central. Es Shuhari quien tiene dos subritos. En este momento muy cerca. El subrito de cañón. Que de alguna forma debería holdear un poquito. La llegada de Raiden. Pero al final esta WAP va a terminar siendo historia. Y también estos dagarracos. Que termina tomando Sarolu en sus manos. La zona inferior del mapa mantiene. Bueno. Iba a decir una paridad. Frente al tema de los últimos golpes. Pero la realidad es que Morseus. Hasta este punto ha estado conseguiendo también ventajas importantes. En ese sentido. Y viene Dorin. Ronda 2. Uy. Uy. En los últimos segundos. Leno. De su meganar. No lo logra agarrar. Intenta escapar. Le pueden poner una sentinela. Y puede seguir con el intercambio. Tirín. Pero no. Va a preferir mantener las distancias. Sabe que ir en contra de un Darius. Que tiene disponible su definitiva. Es casi que una sentencia de muerte. Aunque tenga casi la mitad de la vida. Leno. Es mejor aquí prevenir que lamentar. Telas llegando al carril superior. Empieza a buscar también posibilidades para el resto de sus compañeros. Y va a decir. Telas inicio en el carril superior. Torrin intenta escapar. Puede llegar la descarga de tiros certeros. Y bajo la torre. ¡Pau! ¡Te las mato también! 2-4 el marcador. Y ahí pelean el carril inferior. En contra de Mórteus. Lo suprimen. Lo acaban. Lo destruyen. Y con la definitiva está en un lugar seguro. Aquí está llegando el llamado a escenas. 2-3. Y ¡Pau! El 4 en su cara. 3-4. Responde Wap en el carril inferior. Le terminaba pegando el tercero. Para ver dónde se estaba moviendo. Para dejarle un poquito queso en el suelo. Y con eso el cuarto básico. Faren termina asegurando el asesinato. Complicado porque en algún punto parecía que la cosa no estaba tan cómoda. ¿No? Terminaba yendo hacia el otro lado. Y ahora Telas tiene que proteger a Zarlou. En este carril inferior. Importante Faren. La presión. No. Podría ser algo pequeño. Podría verse como algo minúsculo. Pero la cantidad de placas en presión que han caído en medio es gigante. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Por qué te metiste ahí? ¡Qué humor! Te la cestuneo y lo mandan para su casa. Un asesinato más para Telas. Intenta correr. Tanto Raiden como Shuhari. Kindles está haciendo mucho daño. Kise no tiene rojo. Así que no va a ser tan fácil para él alcanzar. Igualmente. ¡Uy! Mira el daño que está haciendo. ¡Un daño más! ¡Un golpe más! ¡Y ¡Pau! Bajo su torre. ¡No le importa! ¡Qué buenas mecánicas! Las del carrilero central de Vivo KD. Y con esto se mantiene con una ventaja grandísima de 2.000 de oro. En contra del carrilero central temporal de WAP. Dios, pero qué cantidad de daño absurda tiene Kise. La descarga de tiros certeros perfecta. Y el segundo. Ahora sí. Segundo dragón. Para Vivo KD con una grieta Kimtek que aparece en este momento. Mi entonces de la partida Faren. Y la verdad es que el juego se siente muy desbalanceado a favor de Vivo KD. La diferencia es gigantesca hasta este punto. La mayoría de iniciativas han sido positivas. Por lo menos grupalmente. Para la gente de Brasil. En top veíamos a Thorin sacando un asesinato en solitario. Y el otro problema son los últimos golpes también de la zona central del mapa. Porque son casi el doble. Se está quedando muy por detrás Raiden con una selección con la que cada uno de estos subritos es perder tiempo valiosísimo. Ya sabemos que necesita muchos recursos. Y sabemos que aquí está llegando problemas también para Shukari. Llega Telas. Estunea. Utiliza la piña, piña explosiva. Queda un poquito mal parado Raiden. Pero puede seguir haciendo daño. Llegaría desde el carril superior. Morteus desgasta Raiden. Lo va a matar sin problemas porque queda completamente lejos de sus compañeros. Logran derribarlo. Telas había guardeado. Telas guardeo. Llega también. Excelente entrada. NURR. Para darle a Kikiumor en Tatequieto. Dos asesinatos para Vivo KD. Y estas papularvas van a quedar a favor del equipo brasileño. Estas papularvas que para ellos van a ser, bueno, ahora sí la forma de igualar lo que había sucedido en la parte alta. Porque recordemos que ese primer asesinato fue el que le dio un poquito más de libertad, ¿no? En movimiento y en posición a los chicos de WAP para tomar esta primera dominación de la zona superior del mapa. Luego, bueno, cambian los panoramas. Se terminan invirtiendo los papeles, Faren. Y con esto en mente, bueno, sí que es mucho más difícil estar presentes cuando más se necesita. Buen punto aquí. Creo que es valioso que WAP haya intentado proponer, ¿no? Este tipo de iniciativas. Luego tenías la ventaja numérica, por lo menos de entrada. Y era lo que literalmente te cantaba. La luz verde para ir hacia adelante. Pero el tiempo fue mucho. Terminan dejándose ahí comprometidos. Y es lo que, bueno, al final aprovecha totalmente en llegar a Mortius con esta Kai'Sa. Y en general el resto del equipo para poder concretar esos dos asesinatos. Y el tercero que justo, bueno, Raiden era el que terminaba cayendo. Sí, una lástima también. Ahora, Tyrin, esta puede ser la entrada que necesitaba la escuadra de WAP. Desgasta a Natirin, que pues próximamente se transformará en Meganara. Así que no tiene tantas preocupaciones de este dos contra uno en el carril inferior. Algunas sentinelas propuestas por parte de WAP. Pero se dan cuenta que por ahí está llegando QQ Moore. Las placas Leno, hoy, han sido también una cosa muy, muy fuerte. ¿Será que se lleva una más? Sí, una más para Kise. Y vemos que la diferencia de oro lleva por los 2.700 en el carril central. Un objeto completo para este Ezreal. Hoy, quieren aquí agarrar a Pirín. Lo suprimen, lo enganchan, lo destruyen. Y uno más para QQ Moore. Pero pierden la torre del carril superior. Y Torin responde llevándose la del carril inferior. En todo caso, en el momento perfecto aparecen las recompensas por objetivo. Que le dan un poquito más de oro a la gente de WAP por tomar esa torre del carril inferior. Solo que ceder tanto hace que justo vivo KD termine quedándose con un heraldo de la grieta. Que puede que les permita desgastar lo suficiente medio. No. Eliminar medio totalmente. Un cabezazo debería bastar y sobrar para desaparecer esta estructura. Y ahora sí que con ello va a ser mucho más difícil realmente plantar cara. Teniendo en cuenta que a WAP le sirve mucho el control que tenga sobre zonas. Pero al ir perdiendo estas torres, bueno, ya incluso va a ser difícil hasta para el mismo Torin plantar cara frente a, no sé, si es que le gusta una estrategia de empuje dividido o algún tema de estos. WAP está perdiendo mucho, mucho, mucho el mapa en este punto. Más allá del oro, más allá del daño. Y eso realmente los compromete a tal nivel que yo siento que recuperarse es prácticamente imposible. Sí, también creo lo mismo, Leno. Y también me hace preguntarme por qué le dieron un Corki, ¿no? Tal vez salirse un poco del meta para darle algo más de utilidad hubiera sido la mejor de las opciones para los chicos de WAP. No sé, me hubiera gustado así por encimita tal vez una Lissandra. Darle algo que le dé a sus compañeros un poco más de, uy, ventajas tal vez en peleas grupales o en momentos diferentes. Quise en contra de Torin. Ahí está QQ Moore, lo desgasta, lo pueden poner a mimir. Pero mira el daño que está haciendo. Descarga de tiros en perros por poco. Se lleva al junglero de WAP en el carril central. Aquí está llegando el heraldo de la grieta, derribando lo que queda de las dos torres. Desacranzan aquí a Morseus, pero se puede escapar utilizando la purificación. Todo bien para los chicos de Vivo KV. Es que es increíble, ¿no? Dos torretas en medio, una que, claro, el golpe del heraldo termina siendo reventada porque es, bueno, parte de las razones. Y la segunda que cae gracias a la presión que se conseguía en la parte baja del mapa. Y este problema de estructuras no se siente tan fuerte frente a la igualdad en el intercambio, ¿verdad? Ya son tres contra una las torretas, viene la teleportación a la zona de medio. Porque el dragón está en juego abierto y disponible. Y Vivo KV no quiere soltarlo bajo ninguna circunstancia. Pueden seguir con esto. Ahí está Telas por detrás. Telas flanquea, Leno. Telas flanquea. Aquí está llegando. Desgasta, pero resiste como los dioses. Descarga electromagnética. Está llegando Tirín también. Mira el daño que hace. Lo utiliza en la definitiva. Mortius intentan desgastar a Tori, pero se van a poder escapar los jugadores de WAP sin problemas. Intenta escapar Tirín. Próximamente se va a transformar en Meganari. Puede tener una opción importante para forzar una pelea. Y aquí está llegando la semilla por parte de nuestro amigo Kyu Kyu Mord. Descarga de tiros certeros que les llegan lo más profundo de su alma, Leno. No hay mucho que puedan hacer en contra de este Ezreal. Y este tercer dragón quedará en las manos de Vivo KV. No hay forma de que pueda adelantarse WAP ni siquiera empezando en la zona, ni siquiera llegando primero al espacio. No tienen cómo hacer presencia frente a esto. Por ahí en el chat hablan del tema de la itemización y el escalado que en este punto estoy de acuerdo. Se siente como una promesa de un mañana muy lejano, casi inexistente, ¿no? Más una ilusión, un espejismo de lo que pudo ser. Porque sí, hay una Lilia. Sí, hay un Corki. Y sí, son campeones que avanza el tiempo y pueden hacer de más. Porque la itemización les favorece de esta manera. Porque Lilia además es un campeón fulminante. Una vez ya empieza a quemar incluso con la mirada. Solo que frente a los últimos golpes es muy difícil. Frente a lo que puede hacer este Corki también. Porque la diferencia que existe de últimos golpes es gigantesca. Más allá de los asesinatos. Que también favorecen a Vivo KV para este punto. Porque incluso todas las zonas de la jungla están enegadas. ¿Qué hice? Uf, ¿qué hice? ¿Qué hice? Que se cuiden. Aquí está llegando Semilla Rebotante para QQ Mor los pone a mimir. Leno, pero están a través del muro. Tori se lo va a intentar llevar. Lo va a intentar asesinar. Logra agarrar a Telas, pero se puede proteger muy fácilmente. Ahí está el control de masas. Descarga de tiros certeros. También Mortius haciendo daño desde la distancia. Llega la teleportación. Es Tirin que próximamente se va a transformar en Meganar. Los puede agarrar a todos mal parados. Y Pau contra el muro. Matan a Mortius. Es uno por uno. Leno corre ahora Tirin. Tori por detrás. ¿Qué puede hacer Telas? ¿Qué puede hacer Telas? Desgasta. Abre la zona para sus compañeros. Y Kailes. ¿Será que le dan? ¿Será que le dan? Sarolo lo intenta desgastar. Y aquí está llegando el último golpe. ¡Pau para tu casa! Le dicen a Kindles. 7-11 queda al marcador. Y la diferencia de oro va por los 5.000. A favor de los chicos de Brasil. Apenas a minuto 18. Ni siquiera hemos pasado la barrera de minuto 25. Cada oro es un montón. Florin está intentando hacer un milagro. Lo intenta y lo intenta bien. Busca por un lado. Hacerle por el otro. Pero desgasta. Consigue dos asesinatos en esta batalla. Y aún así no es suficiente. Para él. Porque a veces podemos ser la locura suficiente de nosotros mismos. Pero vamos a seguir siendo insuficiente para las personas incorrectas. Y es lo que le termina pasando justamente aquí a Kailen. El equipo no tiene como secundar. Se abría el telón por parte de Kailes. Pero no puede continuar con la jugada. Gracias a que Morteus terminaba comprometiendo además su posición. Y ese es este punto donde probablemente se pueda sentir la idea de hacer algo más. De hacer algo diferente. Tener en cuenta también el desgaste que tenía en su contra. En este caso está Reel. El tema del sangrado que también hacía presencia. Pero ya todo Guapo estaba muy desgastado. Reel en que había tomado mucha distancia. Y no pudo hacer presencia en daño. Y con ello el equipo estaba condenado a la derrota. Uy, uy. Pelea, pelea. Quieren agarrar a Tirina. Aquí se mueve Shuhak. Lo puede empalar. Pero le da al lado incorrecto. Llega también la semilla rebotante. Logra darle algo de tiempo a Shuhari. ¿Será, será? ¿Será Leno que sí? ¡Pampa! ¡Dale la! ¡Dale! ¡Esa era! ¡Esa era! ¡En la pedrada en la cabeza, Leno! Aunque pierden la torre del carril inferior. Es un asesinato que les puede permitir seguir con la presión en el carril superior. Justo es eso, ¿no? Ahora, el tema en diferencia es que justo la torreta de Kailes 2 también está recibiendo mucho daño. Lo cambias por recompensas por objetivo perfecto. Que sea suficiente, lo dudo. Esta torreta, teniendo en cuenta la situación actual de dragones y el minuto 40 que faltan para pelear el alma, es una sentencia de muerte. Porque no tienes como acercarte en qué lugar, en qué espacio seguro si toda la ferida le pertenece al enemigo. Y en este caso también les va a pertenecer la vida de Thorin. Aquí está llegando la teleportación, descarga de tiros certeros que logra hacerle muchísimo daño. Y se desgasta. Hizo la clásica de utilizar la definitiva desde la base y luego llegar con teleportación. Se mueve Morton, se utiliza muy bien su instinto asesino. Y logra derribar sin problemas a Thorin, que es la carta, es la esperanza que tiene la escuadra de Water. Pero la van a tener muy difícil con estos 5.000 de oro de diferencia. Y con Tirín ahora defendiendo el carril central de cualquier mal y peligro. Sí, esta presión para WAP les va a dar la apertura del mapa que llevan tanto tiempo buscando. 21 minutos difíciles en este punto. Y aparte la oportunidad de llegar primero hacia la parte baja para pelear el objetivo. Con ya el guardabrazo del buscador en manos de Kukumor. Muy importante para iniciar y ganar unos segundos valiosísimos de vida. Con un Raiden que ya tiene la fuerza de la trinidad. Caenle un espadón aparte de esa hora de Statue. Y desde el lado de Shuhari. Aquí tendríamos que poner el emote del Moai, ¿no? La Warbog. Moai, Warbog, Moai. La poderosa Warbog. La potente Paren. La deliciosa. Sí, qué grande es. Que funcione. Vamos a ver si le funciona ahora a Leno. Pero están problemas. Se está acercando Torin. Aquí está el control de masas. Agarran a Telas. Pero Telas alto. Van al otro lado del mapa. Y van a poder controlar mejor la zona antes de que salga el alma del dragón Kintec. De la dragona Kintec. Se acercan, ponen algunas sentinelas. Está demasiado adelante. Pero Caenle les ha recibido muchísimo castigo. Algo de control de masas. Tirín. Solamente cargando la ira. Próximamente se puede transformar y ser y evitar que los jugadores de WAP puedan ingresar a la pelea grupal. Y creo que lo van a tener que ceder. No hay absolutamente nada que se pueda hacer, Leno. Aunque están perdiendo por una diferencia no tan grande. Pues se notan contentos los chicos de WAP. La verdad es que para este punto yo creo que ya no hay mucho que hacer. Recordemos que entraron a la partida con su coach, no con su midlaner titular. Y eso ya de por sí como que cambia mucho la dinámica de juego, ¿no? Cambia mucho la adaptabilidad porque es algo totalmente nuevo. Estás jugando un último partido probando en cero lo que es una nueva vida, lo que es una nueva estrategia probablemente. Entonces igual hay que tomarlo con calma. Calma es lo que les falta a los jugadores de Vivo KD. Siguen buscando pelea. Siguen buscando la parte superior. Desgastando con Kise. Que hace un trabajo bastante sólido también de desgaste. Quitan y ponen algunas sentinelas y lo que quieren hacer es empezar un avance dividido. Propuesto por nuestro amigo Pirine en el carril inferior. Donde claro pues el empuje automático de súbdito también les está pasando factura a los chicos de WAP. Ahora a ver qué pasa porque avanzando de esta barrera de los 23 minutos. Y ya con el alma en manos de Vivo KD. Ya vimos que sí que puede ser muy difícil asesinar a gente cuando tienes esta bonificación extra. Y en un minuto tan temprano. Siento que igual le está costando un poquito a Vivo KD encontrar el fin de la partida. Tiene que ver un poco con que los asesinatos siempre se responden. Pero igual en diferencia de oro la situación es muy delicada para WAP. Siento que Vivo KD le está costando encontrar el rumbo para poder acabar con esto un poco más rápido. Cuando aparece el Baron Nashor así que ese va a ser el objetivo a tomar. Empiezan cuatro a dirigirse a dominar esta zona superior. Cuando Tirin ya tiene en sus manos también la teleportación. Que va a ser la moneda de cambio si es que lo es necesario para responder estas presiones. Y para que su equipo también pueda sentir la tranquilidad de ir directamente por el objetivo. Si no es el caso Faren, cuatro minutos tenemos Ancestral. Un Ancestral muy temprano. ¡Qué ojo! Es un 50-50 también. Y muchas veces el Ancestral es lo que te permite recuperarte realmente de un partido. Sí, esa puede ser la opción. Pero aquí está llegando empalando al jungler. No creo que esta sea la mejor opción. Leno van a agarrar a Kynles. Lo desgastan. Falla la definitiva. Sarolu lo ponen a mimir. Mientras está llegando desde los cielos el llamado a escena. ¡No! Y también una descarga de tiros certeros que hace mucho daño. Aparte de aquí se pasa el cuarto golpe. Kyukyumor desgasta. Sarolu le están quemando las patas. ¡Último golpe! ¡Vamos! ¡Mátenlo! ¡Sí! ¡Ese era lo que necesitaban! ¡Se llevan al junglero de Vivo KD! Y tal vez sea la opción para que se puedan llevar el dragón. Leno llega a Kynles. Llega también Telas. Telas Inicio les dice. Van a matar a Kynles Tirín. Los desgasta. Y logra hacer algo de tiempo para que el resto de sus compañeros continúen con la pelea. Y se puedan llevar a más jugadores de WAP. ¡Corre Mortius! ¡Corre Mortius! Pero con la piña explosiva logran quedar en un lugar seguro. Ahí está la semilla rebotante. Logran alcanzar a Gise. Pero no le importa nada. Este es real. Que alguien lo pare. Que alguien le haga algo. Que alguien le diga algo, por favor. Se empieza a quemar las patas. Y son dos asesinatos para Telas. ¡Te las mato! Y es doble asesinato para la escuadra de Vivo KD. Y... ¡Ay, Leno! ¡Leno! Parecía tan bonito. Y también se unpló su compañero. ¿No? Ese golpe ahí en las roquitas, ¿no? Que fueron parte de la recuperación. Y Thorin que sabía que había gente en ese arbusto, ¿no? Thorin que dice... ¿Será que sí? ¿Será que no? Como que te empieza a picar la idea, ¿no? ¿Quieres ir a hacerlo? El... Atrás impulso de idiotez. Que al final no termina tomándole esperábamos en ese arbusto. Y puede que sí lo condenaran a muerte. Y en este momento una muerte significa mucho por los objetivos que están disponibles en la dieta. Por este varón Nashor. Que empieza la gente de Vivo KD. Y por el dragón que viene en dos minutos. Yo creo que dos minutos quedan, ¿no? En este punto se siente el tic-tac. El tiempo corre. Y con ello también corren. Y desaparecen un poco las esperanzas de recuperación de este partido. Ay, Leno. Lo intentaron. Pusieron algunas sentinelas. Pero no pudieron llegar a tiempo. Ahí está Telas Estuneo. Lo tiran en contra de la pared. Pero está llegando Sarou. Le descarga de tiros certeros. Keynes va a caer también a través del muro. Agarrarían a QQ Moore. Quieren evitar que denuncie la pelea grupal. Keynes está recibiendo mucho castigo. Logran matar a Telas. Es el único que va a quedar sin varón. Por parte de los chicos de Vivo KB. Pero ya tienen muchísimas oportunidades para terminar con este juego. Agarrar las líneas laterales. Y darle la estocada final al equipo de la Liga Regional Sur. Sí, este es un objetivo importante para mantener estas presiones. Para que Tyrion pueda hacer uso de esta teleportación. Que todavía tiene en sus manos como moneda de cambio. Para que su equipo también se sienta tranquilo al ir por este dragón ancestral. La batalla va a ser lo más importante. En este sentido Raiden responde a la presión de la zona superior del mapa. De la misma forma que el equipo empieza a retar a este dragón inferior. Y es Thorin quien se encarga de quedarse con cada uno de estos últimos golpes. Preparando el objetivo más importante del encuentro. Minuto 10 segundos que faltan. Minuto 10 segundos que quedan. Sombra por parte de Saro Luke. En esta zona superior. En un Kise que quiere hacer... Bueno, cumplir con su responsabilidad desde la midlane. Que espera que también de a poquito se empiecen a acumular estas waves. Viene la otra desde atrás. Hay un sólito de cañón que espera pacientemente. Y el equipo igual le respalda. Entonces puede estar tranquilo de que conseguirá armar por lo menos una wave lo suficientemente grande. Ay, Leno. Ay, Leno. Vamos ya... Mira, la diferencia no está tan grande si eliminamos al mid de la ecuación. Creo que hay esto. Son 6 mil de oro los que tiene este Ezreal. Si lo comparamos con el Corki. Así que si en algún momento hay algún milagro en el que los chicos de WAP se puedan llevar al Ezreal. Antes de que empiece cualquier pelea grupal. Creo que tienen posibilidades reales de llevarse una pelea. De forzar algún objetivo. Tal vez de llevarse el dragón ancestral. Y con él darle vuelta a la partida. Pero, pues sí. Son teorías que uno puede sacar. Y milagros. Milagros antes de Navidad, Leno. Que desde septiembre se siente que viene diciembre. Sí, eso. Que se iba a decir. Diciembre más cerca que nunca. Los solitos de cañón golpean en la torreta del carril inferior con el arbolito de Navidad. Los súbitos son gatos. Y el arbolito de Navidad es la torreta, ¿no? Y ahí golpe tras golpe van cayendo cada una de las esposas que le cubren. Tres integrantes que esperan alrededor de esta mejora roja como pueden. Van a intentar tomar también la piña explosiva que los catapulte. Es el objetivo que en este momento está en disputa. Bajo la presión por parte de WAP en la zona central. Y bajo ahora sí que la unión de todo el equipo en conjunto. Para quedarse con el objetivo más importante del encuentro en este momento. Cuidado con lo que puede hacer Chiqui Moore. Ya tiene dos objetos en sus manos. Dos y medio. Y una Lilia bajo este punto. Se convierte, sí que sí. En un dolor de cabeza. Sí, en una molesta. No sé si les puede seguir quemando las patas, Leno. Y a ver si con un arrullo rítmico puede forzar. ¡No! ¡Sukare! Pudo haber empalado a alguien. Pero le faltó. Le faltaron cinco palpeso, Leno. No fue suficiente. Y se quedan sin una herramienta importante. Antes de iniciar el gran objetivo. Antes de iniciar, el dragón ancestral quiere forzar. Aquí lo ponen a mimir, Leno. Lo ponen a mimir. Ya no tienen a ganar. Se lo tiran encima. Y aquí está el control de basas. Llamado a escena. Van a matar a Chiqui Moore. Desgasta desde la distancia. Y aquí se van a matar sin problemas a este NAR. Pero van a pagarlo con su propia vida, Leno. Se quedan sin Chiqui Moore. Se quedan sin Thorin. Y se van a quedar también sin el dragón ancestral. Y Sarulo que sigue vivo para terminar. Asegurando el objetivo sin problema. Cuatro integrantes que lo tienen en sus manos. Cuatro integrantes de Yubo KD que quieren terminar el partido. Que ahora sí van a ir de frente hacia la presión y el fin con esta teleportación. Empiezan a marcar la guerra. Una guerra que se quiere pelear. ¿Verdad? El solitario. Y se... ¡Uy! ¡Uy! ¡Foren! No entiendo por qué quiso pelearle en ese momento Leno. Estuvo muy, muy cerca de perder la vida. Y creo que con esto sí van a poder derribar el carril central sin ningún inconveniente. 30 minutos les costó a los chicos de Vivo KD. Aquí pueden tener una opción real de terminar el juego. Y ya empezamos a ver tal vez una que otra debilidad que se pueda explotar en el carril superior. Para que próximamente los chicos de Vivo puedan utilizar la fase de mejor de 3 o mejor de 5. Pero eso lo veremos después porque por ahora WAP tiene que defender con todo lo que tiene y hacer tiempo. Porque recuperarse de 12 mil de oro no estaría fácil. ¡Ay! ¡No! ¡Foren! No puede ser, Foren. No, no te creo. Es una descarga de tiros certeros. Dios, el mojete. ¿Qué le dieron de desayunar a Kisek? Está imparable. Es demasiado. O sea, se sienten muy pesados estos cuatro ítems. El muchacho que llega bien alimentado en estos 31 minutos de partida. Y que aparte están nada de quedarse con las dos torres que cubren este nexo. Y que marcan ahora sí que sí el fin de WAP en este American Challenger. Aquí lo veremos, Deno. Sí es el fin, es el fin. Pero el American Challenger en realidad son los amigos que hicimos en el camino. Y en este caso WAP nos mostró durante todo el split que el poder de la amistad puede ganar torneos completos. Tal vez no fue el mejor torneo internacional. Pero pues cautivó los corazones de toda su fanaticada y de toda la Liga Regional Sur después de hacer el Cinderella Run. En contra de equipos con un renombre tan tan grande como Primate, como Meta, como Malvinas. Y pues todo este recorrido no se puede borrar de su historia. No, la verdad es que sí fue una sorpresa total. Oh, Vistorin, hijo, estuviste tan cerca. ¡Paren! ¿Será que sí? ¿Será que sí? Llega el llamado a escena, intentará escaparse. Empieza con el golpe, golpe por aquí, golpe por allá. Matan a Torin, está por detrás. Shukari va a caer. Ahí está el dragón ancestral haciendo lo que sabemos que hace. Doble asesinato para Mortius. Y esto, Leno, es el fin. Intentaba defender en el carril inferior Raiden, pero no pudo hacer nada al respecto. No, y lo que hace Telas, aprovecha la oportunidad. Hay alguien por allá sacrificando su vida, no pasa nada. Yo entro, yo inicio. Y ha pasado muchas veces Telas. Las iniciaciones son perfectas, bellas y renomas. ¡Uy, buenísimo! ¡Uy, esto ya sí es el fin! Van a matar, que Kimono utiliza el reloj de arena de Sonia. Pero ya para qué, Leno. 33 minutos y tendremos la victoria a favor de Vivo, KD. Dándole el 0-5 a los chicos de WAP que se despiden de la competencia. Ya volverán a sus casillas y lastimosamente no lograron obtener ningún punto. Se van con la frente en alto, con una buena sonrisa. Pero no se han pulido. Y no solo esto, Faren. Se van dejando también en claro una debilidad grande de Vivo, KD. Siento que en el pasado, tal vez, no se veía tan clara como en este partido. Porque para Vivo, KD hasta ahora todos los juegos han sido difíciles, se han sufrido. Pero este partido, desde el principio, tenía ventaja. Desde antes del minuto 20 ya había 5K de oro, ¿no? Desde antes del minuto 20 ya estaban dominando totalmente incluso el parmeo. Es un equipo que tuvo herramientas para cerrar este partido mucho más rápido. Es un equipo que incluso permitió que se pelease un dragón ancestral. Es un equipo que tuvo un dragón ancestral.